a Madalyn Iriarte, que es candidata de H. Bildu a estas elecciones. Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, las encuestas le siguen dando como segunda fuerza. ¿Qué esperan hacer con la representación que obtengan en la Cámara de Vitoria? Bueno, nos dan como primera fuerza soberanista y de izquierdas también. Entonces, lo que nosotros procuraremos es, en primer lugar, ganar estas elecciones y, a continuación, implementar políticas públicas fuertes para dar respuesta a la mayoría de la ciudadanía para no dejar a la gente de lado y para empezar a hacer un cambio en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y salir de una situación de inercia y de una situación de impas a la que nos han perpetuado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Dice usted que les da como primera fuerza soberanista y de izquierdas, pero en el cómputo general asignan los 18 que creo que tienen ahora frente a los 30 que puede tener el Partido Nacionalista Vasco, que está por encima. Solo hay dos posibilidades entonces, pactar un lado y al otro. ¿Es posible pactar a los dos lados? ¿Se plantea ustedes alguna alianza con el PNV de tipo más soberanista o más de izquierdas con lo que se llama el trepartito de izquierdas? Mire, en primer lugar, tendremos que esperar a la noche de las elecciones y a ver efectivamente lo que la ciudadanía ha votado, porque sabe usted bien que muchas veces las encuestas se utilizan para crear estados de opinión. Con lo cual, esperemos a esa noche y veamos cuál es el número de diputados y diputadas, parlamentarios y parlamentarias que obtenemos cada uno de los grupos. A partir de ahí, veremos cuáles son las posibilidades y desde luego Euskal Herria Bildu estará tanto para poder hacer acuerdos progresistas y de izquierdas en este país como para hacer acuerdos soberanistas para darle otra alternativa y para tener otra relación con el Estado español, que creo que es muy necesaria, si así lo consideran también otros partidos, porque yo a veces ahora mismo tengo dudas sobre si unos y otros quisieran estar en algún pacto de este tipo. Se plantea, aunque no sea la fuerza más votada, alguna vez formar gobierno como todo partido, ¿qué tendrían que exigir o qué exigirían a una formación con la que quisiese pactar con ustedes y dónde cederían ustedes? Pues nosotros exigiríamos empezar a trabajar a favor de unas políticas públicas fuertes, a favor de empezar a mejorar la sanidad, la educación de este país, a favor de empezar a poner los cuidados en el centro de las políticas para que no nos vuelva a ocurrir lo que en esta pandemia ha ocurrido, por ejemplo, con las residencias de personas mayores. Yo creo que es muy importante mirar a los jóvenes para que puedan hacer un proyecto de vida a la juventud de este país. Le hemos dicho que se prepare, que estudie, y no hemos cumplido con el contrato de un país mejor para ellos y para ellas. Creo que esas son políticas importantes que deberíamos de implementar rápidamente. Y desde luego, Euskal Herria Bildu, usted lo sabe, somos una fuerza que trabajamos diariamente a favor de la República Vasca Independiente y desde luego lo que sí creemos que es importante es que la ciudadanía de este país pueda decidir sobre su futuro. Entonces, una vez que la ciudadanía decida sobre su futuro, en un sentido u otro, Euskal Herria Bildu respetará lo que la ciudadanía haya decidido, pero en un pacto también sería necesario recoger la posibilidad de que la ciudadanía pueda decidir sobre su futuro. Enseguida le pregunto por este aspecto, por lo del referéndum, el derecho a decidir, la independencia, pero antes, estas elecciones estaban previstas para principios 5 o 6 de abril, creo recordar, y se van a celebrar varios meses después. Entonces, imagino que tendrían una campaña o pre-campaña distinta para, o por lo menos una pre-campaña y campaña electoral para abril. En estos meses de confinamiento, en estos meses de pandemia, ¿ha cambiado algo su percepción? Es decir, ¿notan que la ciudadanía quiere otras cosas? ¿Han adaptado su programa, la forma en la que se comunican a la ciudadanía, al electorado, en función de cómo han cambiado estos cuatro meses? Bueno, nos comunicamos con la ciudadanía, efectivamente, de una manera distinta a otras elecciones, porque las medidas sociosanitarias hacen que no nos podamos acercar de la manera que lo hacíamos antes. Y es una cosa que, de alguna manera, incide también en los candidatos y candidatas. La ciudadanía, cuando se acerca y cuando te abraza y cuando se quiere sacar un selfie contigo, pues siempre te aúpa, ¿no? En todo caso, es cierto que la crisis del COVID-19 ha puesto encima de la mesa una triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social. Pero más que poner encima de la mesa esa crisis, yo creo que ha acelerado y ha grandificado, en algunos términos, lo que ya ocurría antes de que la pandemia llegara hasta nosotras y nosotros. Nosotros y nosotros estábamos trabajando con una mirada, digamos, ambidiestra, una mirada para dar respuestas a los problemas urgentes que tenía este país, que ahora los tiene más urgentes y que la temporalidad es muy importante, porque hay personas que en este momento se lo están pasando muy mal. Y teníamos una mirada puesta para ver qué tiene que ser este país los próximos 10, 20 años. Y en este sentido creíamos y creemos que esta legislatura es la que servirá para poner los cimientos de lo que tiene que ser este país los próximos 10, 20 o 30 años. Con lo cual, efectivamente, la crisis ha acelerado y ha cambiado y ha puesto encima de la mesa situaciones que son más penosas y más gravosas en cuanto al empleo, por ejemplo, o en cuanto a otras materias. Pero nosotros ya veníamos detectando la necesidad de poner en marcha unas políticas públicas mucho más fuertes, de empezar a desprivatizar algunos servicios para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos. Nosotros apostamos en este sentido por hacer un servicio vasco de servicios públicos, un instituto vasco de servicios públicos, para que de la misma manera que la gente cuando enferma sabe que tiene que ir, en este caso a Osakidecha, sepa a dónde tiene que ir para que las personas que necesitan cuidados a lo largo de toda su vida, a veces cuando son mayores, pero hay personas que necesitan cuidados a lo largo de toda su vida, sepan a dónde tienen que acudir un instituto que estuviera muy en coordinación con Osakidecha, con el sistema de salud, y que permitiera que a toda la gente que necesita cuidados se le pueda atender. Yo creo que una sociedad que no cuida a las personas mayores, que no cuida a las personas que necesitan cuidados y que no cuida a las cuidadoras, es una sociedad que tiene carencias democráticas importantes. Con la asistencia del diputado nacional John Iñárritu al homenaje de las víctimas del terrorismo en el Congreso, hace unos días su coalición reitera, lo digo literalmente, el compromiso inequívoco a favor del reconocimiento y de la reparación de todas y cada una de las víctimas, sin excepciones ni exclusiones. Dicen también, literalmente, todas las víctimas merecen verdad, justicia y reparación. Las del franquismo, las del GAL, las de ETA, las de la tortura. ¿Es esta la condena de ETA que algunos le demandaban a ustedes? ¿Qué transformaciones le exigían? Bueno, nosotros creo que en este país hemos dado pasos importantísimos para que se avance en la paz y en la convivencia. Euskal Herria Bildu ha hecho un trabajo imprescindible para sacar a ETA de la ecuación política de este país. ETA ya no existe. Y lo que ha dicho usted y lo que dijo el señor Iñarritu cuando acudió a ese homenaje, nosotros estamos a favor de que todas las víctimas, las de ETA, las del GAL, las del batallón vasco español, las personas que han sido torturadas en este país, la tortura en este país ha sido sistemática, obtengan reconocimiento y verdad. Y seguiremos trabajando en ello, como seguiremos trabajando para que la política penitenciaria de excepción cambie y los presos puedan estar más cerca de sus poblaciones de origen, incluso los presos mayores puedan salir de la cárcel, incluso los que han cumplido los tres cuartos de condena también puedan estar en la calle. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando a favor de la pacificación y de la convivencia en este país y que Euskal Herria Bildu ha hablado muy claro en este sentido. Sobre la política penitenciaria, ¿se han ido acercando presos al País Vasco en la cantidad que ustedes desearían? No sé si esto es una reclamación transversal más allá de su partido y cómo está esta cuestión penitenciaria ahora mismo con respecto a los presos de ETA. Bueno, esta es una cuestión que desde luego en este país, en Euskal Herria, la mayoría de la sociedad vasca reclama. Yo creo que la manifestación más multitudinaria que anualmente se hace en este país es a favor de los derechos de los presos. Es cierto que ha habido algún goteo acercando a algunos presos hacia Euskal Herria, pero fue el propio Pedro Sánchez el que cuando fue nombrado presidente del gobierno dijo que iba a acercarlos. Yo le pido a Pedro Sánchez que, de la misma manera que lo dijo con los presos, de la misma manera que lo dijo con la ley de reforma laboral, cumpla con su palabra que no está cumpliendo. Ayer volvimos a asistir a un episodio en el que, desde luego, el Partido Socialista no está dando la talla, no cumple con su palabra. Me pareció un esperpento lo que ayer pasó en el Parlamento español, un esperpento que una vez que una votación derogara la ley de reforma laboral, entre un sin mancas desaforado, diciendo que hay que repetir la votación, incluso contraviniendo la opinión del letrado del Parlamento, yo creo que dice mucho del Partido Socialista y que el Partido Socialista tiene que elegir si alinearse con los partidos que permitieron su investidura o alinearse, como lo está haciendo, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Y esto es una cuestión importante, porque alinearse con esos partidos es volver a las recetas de otras crisis. Y ya conocemos cuáles han sido las recetas de otras crisis, que las han pagado siempre las clases trabajadoras, las clases más vulnerables, y han salido de Rositas, la banca y las élites, tanto en España como también aquí en Alaroyzcaya y Guipúzcoa. Tenemos que decidir cuál es la respuesta que damos a esta crisis, y tenemos que decir bien claramente a la ciudadanía cuál es la nuestra. Y la nuestra, desde luego, es salir de esta crisis no dejando a nadie de lado. He hablado usted en clave de política nacional y por eso le quiere preguntar ahora, por la influencia que puedan tener unas elecciones autonómicas, en este caso vascas, en Euskadi, en el resto de España. ¿A ustedes también les ha cambiado la forma de ver la política desde que se involucran más, de alguna forma, no sé si en el gobierno del Estado, pero desde luego en la política de pactos, en la política nacional? Hace muchísimos años su formación original se ausentaba del Parlamento, otras veces fue expulsada, ahora forma parte del Congreso, y con cinco o seis diputados, y votan e influyen en política. ¿Esa influencia que tienen ustedes les ha hecho cambiar también la mirada de la política estatal o nacional, o sigue siendo la misma? Bueno, nuestra formación originaria, yo quiero que se hable de Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu surge hace diez años, de la confluencia de diferentes partidos políticos y de personas como yo, que éramos independientes, no militábamos en ningún partido político y que decidimos que tenemos que hacer política adecuada a los tiempos que vivimos, adecuada a dar respuestas a la gente en el siglo en que vivimos, y con una misión muy clara en Madrid. Y nuestra misión clara en Madrid es trabajar a favor de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, a favor de los derechos sociales de todas las personas, trabajar para que en Madrid se vea claro que existe un problema territorial al que hay que darle una solución. Nosotros hemos trabajado y hemos llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en la solución a ese problema, aunque luego el Partido Nacionalista Vasco se ha bajado de ese acuerdo absolutamente, pero creo que tenemos una solución basada en el diálogo que nos podría llevar a una relación de corte con federal con unas garantías para que las decisiones que las ciudadanas y ciudadanos que vivimos aquí podamos tomar y que no resulte en ocasiones que decisiones que se toman, por ejemplo, la última que se me ocurre, la sentencia del Tribunal Supremo sobre las becas de estudios que suponen no solo un freno, sino un gran retroceso para las personas que viven aquí. Bueno, queremos una relación con el Estado, con un sistema de garantías para que podamos tomar nuestras decisiones aquí y también para abrir la puerta para que en un momento concreto, si la mayoría de la ciudadanía vasca decidiera comenzar un proceso de cesión, también pudiera darse, siempre claro está, después de un referéndum. Esa es nuestra segunda misión. Y nuestra tercera misión es avanzar en la paz y en la convivencia. Y para avanzar en la paz y la convivencia, creemos que es muy importante avanzar en materia penitenciaria y en materia de presos. Y ya le he dicho antes que es lo que Euskal Herria Bildu pide en esa materia. Habla de objetivo territorial, de cuestión territorial, es decir, de independencia. Ella habla también de un modelo confederal. ¿Cómo sería ese modelo confederal si lo consiguen y cómo piensan lograrlo, sobre todo? Bueno, hablo de independencia. Le digo que nosotros somos un partido que todos los días trabajamos por una república independiente. Yo ahora mismo no veo la independencia cercana. El acuerdo que nosotros suscribimos con el Partido Nacionalista Vasco lo veíamos como una estación central entre lo que nosotros anhelamos y lo que en este momento vemos que es factible. Y en este momento vemos que es factible tener otra relación con el Estado español. Le digo de corte confederal. Y me puede decir usted cómo se puede hacer eso sin traspasar la Constitución española. Yo le responderé que se puede hacer en base a los derechos históricos que nos dotan de una soberanía en muchas materias y que también nos pueden dotar de una soberanía en esta materia. De manera que pudiéramos tener una relación de igual a igual con el Estado español sin injerencias por parte del Estado español y para decidir sobre las políticas que tenemos que aplicar aquí. Si nosotros queremos cuidar a la gente que vive aquí necesitamos tener los instrumentos políticos para cuidar a la gente de aquí. Le he puesto el ejemplo de las becas anteriormente. Esto es una propuesta de diálogo con el Estado español que creo que es una oportunidad tanto para Alaba, Vizcay y Guipúzcoa que también podría ser con otras características para Cataluña y para todas aquellas naciones que quieren dar un paso hacia la independencia, hacia ser un Estado independiente. Es un camino de diálogo, es un camino que efectivamente, vuelvo a decir, puede traer muchas soluciones en el aspecto territorial que en el Estado español se repite tanto en Euskal Herria como en Cataluña como en cierta medida también en Galicia. Decía usted que quieren la independencia, o por lo menos yo lo interpreté así, para cuidar mejor a sus ciudadanos, pero actualmente ya tienen muchas transferencias que permiten cuidar a los ciudadanos, entre ellas en educación. Es cierto que habla usted también de ese recurso constitucional por la política de becas y también las tienen en sanidad, tienen las de la policía, digamos, tienen ya bastantes competencias para cuidar a sus ciudadanos. Tenemos bastantes competencias para cuidar a nuestras ciudadanas y ciudadanos. En todo caso, llega la ONCE y entonces las cosas vuelven a cambiar. Por eso también pedíamos la derogación de la ONCE y de la ley Mordaza y de derogar la ley de reforma electoral hace seis meses en el Parlamento en una iniciativa conjunta con el Partido Nacionalista Vasco. Porque, como le digo, efectivamente tenemos algunas transferencias que durante estos 40 años se han ido limando y se han ido cepillando a base de leyes básicas o a base de sentencias de diferentes tribunales. En todo caso, es un estatuto, una ley orgánica, que todavía a día de hoy no se ha cumplido. Seguimos recibiendo algunas transferencias, diría yo, low cost, pero en todo caso hay transferencias muy importantes, como la de la seguridad social o de la gestión de las prisiones que no parece que vayan a llegar inmediatamente. Y, por otro lado, es cierto que es un estatuto que se aprobó hace 40 años y que necesita una revisión para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía del siglo XX. Por ejemplo, si hablamos de materia energética, somos absolutamente dependientes del Estado español en esta materia. No podemos tomar decisiones que podríamos tomar si fuéramos un Estado o si al menos tuviéramos una relación de igual a igual con el Estado español de manera que no interfiriera en las decisiones que tomamos aquí. Nos quedan solo 30 segundos para la entrevista, es lo que marca la Junta Electoral. Sobre los incidentes de Vox, ¿algo que comenta? ¿O con Vox? Bueno, que Vox se trata de sacar la cabeza montando líos y montando pollos en Euskal Herria y que, bueno, ante un partido xenófobo, machista y neofascista, pues la respuesta que les vamos a dar va a ser que van a obtener cero representación en las urnas. Madalena Iriarte, DH Bildu, candidata a estas elecciones vascas. Como siempre, muchas gracias por atender a Televisión Española, a Televisión Pública. Es que recasco estoy, ¿algo no?